Nosotros aceptamos tarjetas de crédito, aceptamos todas las tarjetas. Es un tema que nosotros no queremos agarrar a la población de rehén. La población no tiene por qué ser rehén de esto, sino que esto tiene que ser una decisión del gobierno. Nosotros sabemos que es muy cara las tarjetas y esta decisión del gobierno tiene que ser para todos, para todos los comercios del país. Tienen que bajar los aranceles, los aranceles son muy, pero muy altos. Nos está costando demasiado. Para las empresas poder llevarla, pero necesitamos eso. Necesitamos que bajen los aranceles. Yo no estoy de acuerdo con la medida de las más estaciones de agarrar a la población de rehén. Esto lo tiene que decidir el gobierno directamente, el Banco República, y los aranceles que pueden cobrar como máximo serían, no sé, un 0,4%. Y hoy están en el 1,2%. Están carísimos los aranceles, nos hace llevar las empresas cuesta arriba. Y bueno, pero tiene que ser para todos, no solo para las estaciones de servicio. Esto tiene que ser a nivel nacional, que bajen todos. Y bueno, si el Banco República es el primero que puede bajar, los demás estamos seguros que van a bajar. Es que acá en Maldonado ya se habían hecho esas medidas y no habían resultado efecto. No dieron el efecto que se necesitaban. Pero sí, necesitamos que bajen los aranceles las tarjetas de crédito. En eso no hay duda, pero bueno, no es la medida. No es la medida agarrar a la gente de rehén.